Buen día estudiantes, hoy voy a explicar cómo hacer un Prezi utilizando la plantilla de la UNAT. Ingresamos a nuevo Prezi. Allí escogemos la plantilla. O pueden iniciar un Prezi en blanco. Insertamos una imagen. En este caso, esa imagen es la plantilla. Prezi la cargará, obviamente en un tamaño muy grande. Así que, podemos colocarlo pequeño y ubicarlo en donde queramos. Para que la plantilla pueda verse grande, debemos darle un marco. Esa opción está aquí, en Marcos y Flechas. Aquí podemos crear diferentes tipos de marco. En este caso, voy a hacer un marco invisible. Rodeo la plantilla. Y listo. En este momento, puedo utilizarla para escribir. Ya sea texto o para agregar imagen. Rodeo la plantilla.